No se puede negar De salvar a toda costa este amor Pero algo salió mal y en nuestras vidas Finalmente salió a proteger a la flor No podíamos seguir de esta manera Repitiendo día a día su error Era tonto, era absurdo andar a tirar Cada uno el gozador de los dos Yo estoy con ella Yo estoy con ella Es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Tú estás con ella Doble Será la pena Doble Cuando se piensa bien El engaño comentó sin darnos cuenta Ocultándonos de frente la verdad Escapando de nosotros poco a poco Nos unimos en un mar de pacientes Cada cual tenemos juntos construidos Cada cual tiene un camino que seguir Somos líneas paralelas aunque quieran No podemos ya No podemos ya Nunca coincidir Pero yo estoy con ella Y tú estás con ella Doble Es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Tú estás con ella Doble Será la pena Será la pena Doble Cuando se piensa bien Yo 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 estoy con ella Yo Estoy con ella Tú Tú Estás con él Tú Estás con él Yo Yo estoy con ella Yo No Este es un doble problema Tú Tú Estás con él Ay que no se puede ver Llegar Todo el Tú y yo El engaño comenzó a sentarnos cuenta Escapando poco a poco Poco a poco De nuestro amor Y yo No, que no No puede ser No, no, no Y yo Repitiendo día a día No puede ser Era tonto Era absurdo Tratar de salvar este amor Y yo Ya Ya no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Gracias.